hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy vamos a seguir con la segunda parte del casting o si 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 mi gente quédense hasta el final del vídeo para que se cubren un montón este personaje que viene es una real muy vigente así que quédense si quieren curarse con este pana y suscríbanse al canal denle like activen la campanita porque seguimos con muchísimas más escenas así que ya ustedes saben mi gente miren como es que llega el don toda la televisión el que el de mujer del diablo no apareció de ver el diablo no va a llevar a nosotros el coño y puño lo que esto es buena tarde caballero su nombre buenas tardes chambacló buena tarde que buena tarde usted me está hablando de cómo que buena que buena chambacló este hombre como ya chambacló de la sombra dios mío que haciéndole y cuál es su nombre pero que tú sabes loco, tú sabes bien colati, colati, colati creo que en Nueva York que estoy viajando me trajiste la visa, pues ya esa desesperación te están buscando la que enciende te están buscando la que enciende la que te enciende a ti, la que te enciende que no me está buscando gente, ¿para qué me busque esa mujer? que te robaste unos cuartos que te van clavado tú no me estás diciendo esa vaina que en cámara tú tienes que arme banda con eso a mí uno se ríe, pero es verdad si te creo, Daya Claude, el sol está friesto como lo entiende, no entiende mira, oye, ¿tú sabes por qué tú estás aquí? claro oye, ¿para qué tú viniste acá? yo entré a buscar comida para acá ¿a buscar qué? yo con unas pielos ahí, yo dije, con mierda mucha gente, ¿usted sabe por qué tú estás aquí? mire, mi hermano, yo lo estoy buscando la mujer, vea que la estoy buscando de las 10 de la mañana que se le dé que hacer un negocio justo ya, Maclo, esto es un casting para hacer un anuncio ¿ah? un casting ti, moreno yo no entiende, yo no entiende un casting timo pase, pase anuncio de televisión casting, así mismo ¿qué es casting? no, casting, moreno, cast timo casting ¿qué es casting? eso es cuando tú vas a presentar un producto en la televisión en un video ¿televisión? sí, televisión, tú te vas a ver en televisión ponte bonito, tú estás a ver en televisión yo lo que estoy aquí resolviendo un problema ok, pero tranquilo, hermano, tranquilo ¿usted sabe por qué usted está aquí? yo vine para acá, le estoy diciendo pero tú no me estoy oyendo, eh yo te dije a ti que vine para acá a buscar a la mujer mía que vino a hacer un negocio con usted, vos entonces tenemos que buscar timo pa no, esta bella no esto es un casting por aquí han pasado muchas mujeres también ¿qué es esto? un casting ¿quién? un casting oye ahora ¿qué? un casting háblame, háblame en español háblame en español no, esta bella no y esa camisita, esa camisita está dura parece un bachatero el machián van a ir a bachar este hinchado está dura uno se ríe, pero es verdad ¿y ese machete, hermano? tú sabes que no tengo yo no tengo ahí papola papola ¿qué es esa palabra? pobre, si alguien se pasa uno se ríe, pero es verdad oye, yo te voy a hacer un par de pregos yo te voy a hacer un par de pregos pero espérate, morero no, espérate yo te voy a hacer un par de pregos pero Dios mío, morero tú no me estás viendo pero lo que tú estás haciendo conmigo no juegue ¿pero para qué se me hace esto? para ti ¿para ti? a ti te lo bajo hoy si te pasa, siga salando pero tranquilo que aquí no está en problema, hermano no, está bien, está bella no, yo tampoco estoy en problema pero yo lo que estoy buscando cuatro en la calle, mi hermano ah, pero mire usted tiene un lugar indicado ¿cómo así? esto es una entrevista para ganar dinero ¿entre quién? sí, un trabajo ¿entrevista? ay, no, espérate ¡Nunino! ¡Nunino! agarra el machete ahí mira, esto es una entrevista esto es una entrevista espérate dígame ahora, caballero oye, yo te voy a hacer un par de preguntas tú tienes que responder, mira sí todo en orden ya claro, claro dígame usted usted no me había dicho usted tiene que hablarme, claro trabajo trabajo lo que yo estoy pasando pregunte, pregunte resuelva usted pregunte yo lo contesto yo lo que más tengo es tiempo hombre sin trabajo sin nada ¿qué diablos lo que más tengo es tiempo? uno se ríe, pero es verdad ¿tú tienes hijos? ¿cuántos hijos tú tienes? ¿hijo? ¿tú tienes hijos? ¿hijo? ¿hijo? ¿moreno? ¿hijo? 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 ¿chiquito? ¿niño? ¿bebé? ¿dó tienes? ay Dios mío ni uno, papá tengo dos ahí pero yo tengo dudas eso, muchachos tengo una duda ¿una duda? mira, mírame el color y salió uno moreno con los ojos azules ya tú sabes ay Dios mío ¿duda? ¿pero duda por qué? no, no, no mi mamá me dijo a mí cuando yo me iba para el taller ella hice su diligencia por otro lado ¿cuánto tú piensas ganar? si tú empiezas a trabajar con nosotros aquí oh mi loco yo con 300 pesos yo lo hago ahí 300 oye bien oye bien esto con 300 esto lo hace esto es que ahora está pulado esto es lo bueno ¿cuánto usted piensa ganar con este trabajo que acabo de conseguir? dinero mi hermano mi hableme de cuartos que yo no canto el cuartos de bachiller y de primaria mi nombre no es de gente uno se ríe pero la verdad mira tú tienes redes sociales facebook instagram y eso ¿qué es? facebook instagram twitter tú tienes a mí no me habla inglés ¿y usted tiene pareja? oh la encendedora yo pero yo no te estoy diciendo yo te dije que yo vine para acá a buscar a esa tipa porque llevas un negocio con un tipo para quitarle la feria la encendedora pero la que pasó hace como otra gente atrás la que prende ¿ah por ella estaba aquí? si ajajaja cuidado si eres tú el tipo no 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 esto no se sabe donde vayas a parar mira ¿tú tienes pareja? ¿tú tienes pareja? claro ¿tú tienes pareja? claro ¿y cómo se llama la mujer tuya? mi amiga jajaja espera y no hay nada de bebé por ahí eso es lo que tenemos tu amiga se llama ella no tiene nombre oye oye vamos a salir de sitio ella no tiene nombre ¿no tiene nombre? son ciegas ah pues tú te la estás cogiendo a ciegas si no tengo 200 jajaja son vainas raras jajaja son vainas raras si pero tú lo que quieres es emborracharme o lavarme tú te encuentras que yo estoy sucio por dentro de nada tú me quieres poner amorol en los 10 ah bueno esto eres duro 200 ¿cuánto es que te cobra? ¿cuánto es que te cobra? si no me he ganado ajá si no me he ganado 200 bueno oye lo que tú vas a hacer tú me vas a promocionar este producto yo te lo voy a agarrar ahí son vainas raras jajaja ah son vainas raras si no 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 lo que pasa es que estamos haciendo un casting para promocionar este producto que usted tiene en la mano bueno promociona esto esto es lo que usted debería de regalarlo a la gente ay yo quiero que tú me lo promociones que tú me lo des promo a eso y tú me digas a la gente que lo compren ay dios mío este perro no tiene que estar como moreno no es para que tú bañaste moreno es para que lo presentes jajaja 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 dime esta vaina dime 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 no jodas tú jajaja pero pero por eso casi no se puede dios mío yo me voy a puertorriquec�iana dando abrazos me voy en esta vuelta y esto está feo ay dios meo si esto supiera yo con todo esto le digo yo jajaja jajaja no entiendo todo no y te creo que usted entiende está entendiendo clarito mejor de ahí se daña exacto recordando a lo que usted dijo ahorita me dijo que usted andaba con la encendedora buscándola ah se la volvía pero ella dijo como que lo bota usted porque usted como que no le bregaba que usted no le bregaba yo lo digo aquí para que tú ves a esa mujer siente como que le están sobrando los dientes deja tu vida, deja tu deja que yo le cuente, ese me llevo un pote de romo que yo tenía, ese es como te le dije a ella y ese día yo no la veo, pero deja que yo la agarre pero usted tiene mucha prenda, hay que echar que esa prenda, son de verdad yo te vi, ya este lado va a plantear uno se ríe, pero es verdad como, como cuánto usted dio por eso? 300 300 300, puedo probarlo, puedo probarlo? ¡Ve, está malo! Moreno, pero presentame el producto, el producto, el producto, el producto, dile a la gente que lo usen, que lo usen ¡Sócalo allá! ¡Cuidado! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Es una grasa, Mareno! ¡Bien, bro! ¡Tú estás burlado, bro! ¡Una roya ya! ¡Dale, dale, Moreno! ¡Preséntalo! 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 ¡Yo no sé por qué ella estará conmigo, pues ella sabe que yo soy un tipo! ¡Mira! ¡Yo soy un tipo peligroso, Mareno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Preséntalo, preséntalo! ¡Joya! ¡Pal pelo! ¡Nillo cito! ¡Sin fiojito! ¡Shao! 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 ¡Para terminar esta entrevista porque usted me tiene a mí con los pelos de puta! ¡Que tú vas a terminar! ¡Quiero que tú vas a terminar! ¡A mí tú me hablaste de cuarto! ¡Me dirás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno se ríe, pero es verdad! ¡Shao! 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 ¿Cómo se dicen Haitianos? ¡Shao, chaulín! ¡Shao, chaulín! ¡Shao, chaulín! ¡Shao, chaulín! ¡No sabe! ¡No sabe, fú! ¡No, te creo! ¡Tu estás fú, mí! ¡Shao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Diablo, p***o! ¿Con qué le doy? Espérate, tú me hablaste de cuarto, me doy cuánto? Mareno, entonces tú ganas 300 pesos. ¿Que tú te estás trabajando, la miemita? ¿Tú no estás trabajando? yo tengo una construcción allí para que tú me tires para el de blog yo te voy a 150 el día uno se ríe pero es verdad y cuánto te pensé ganar con esto y por qué te ríe muero no te ríe a sus 150 buscame 175 175 175 175 175 175 creo que ha sido todo el producto que usted iba a promocionar acabo de llevárselo para su mujer no llévate esto porque imagínate ya no estamos para ganar que no me tienes que buscarme en mi cuarto está bien nosotros te vamos a llamar moreno está todo llévatelo está bien también se acabó no llévate esto